La vida da muchas vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Normalmente decimos esto cuando hablamos de pequeños cambios, como cuando nos encontramos con un amigo de la infancia después de muchos años o nos empieza a gustar una canción que siempre hemos odiado. Pero, claro está, no todos los cambios son pequeños y no todos los cambios son buenos. Lo que esta frase significa es que las cosas pueden cambiar completamente de un momento a otro. Hoy podemos estar aquí, pero mañana puede que no estemos. Hoy todo puede estar bien, pero mañana puede que no. Y viceversa. Tenemos una forma curiosa de pensar los humanos. Cuando las cosas van bien, todo está bien. Tenemos gente que nos quiere, somos felices. Pero en el momento en que las cosas empiezan a ir mal, todo es horrible, todos nos odian. Todo lo que antes estaba bien, ahora está mal. 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 ¿Pasa esto de verdad? ¿De verdad estamos solos? ¿O somos nosotros los que nos alejamos? ¿Los que nos aislamos? ¿Los que nos convencemos de que nadie nos quiere, de que nadie nos quiere ayudar? Parece que cuanta más ayuda necesitamos, menos la pedimos. ¿Por qué nos creemos tan distintos a los demás? ¿Por qué pensamos que nadie nos va a escuchar, que nadie nos va a entender? Después de todo, estamos juntos en esto. Evidentemente, cada uno es diferente. Es lo que nos hace humanos. Pero al mismo tiempo, todos tenemos cosas en común. Lo que le pasó a otra persona nos puede pasar a nosotros. A nosotros o a cualquier otro. Y lo sabemos. Es por eso que tenemos la habilidad de reconectar con los otros, de una forma u otra. El mundo a menudo no es justo, pero la mayoría de las veces las personas sí lo son. Y por eso debemos hacer lo que hacemos mejor, ayudarnos unos a otros. Como dijo Desmond Tutu, mi humanidad está ligada a la tuya, porque solo juntos podemos ser humanos. Uff, creo que me he perdido. Todo es muy difícil, ¿no? No tanto. Bueno, yo solo digo que... La vida da muchas vueltas. Vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Gracias. 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 Gracias.